Buenas tardes, buenos días o buenas noches, estoy desde el momento en el que esté viendo este video, ¿bien? Ok, en este video particularmente yo lo que quería mostrarles es ir a mostrarles por qué a día de hoy tú necesitarías un disco SSD o un SSD antes que un disco duro, ¿bien? Y voy a mostrárselo con un ejemplo y para que entiendan en dónde estaría la limitante a un disco de tipo rígido, un disco rígido Vamos hacia la otra perspectiva de la escena, vamos a ir hacia la otra escena y quiero mostrarles una cosita, ¿bien? Esto particularmente es una captura que saqué en su momento, en el momento que estaba usando Audacity, básicamente, está usando un programa llamado el programa Audacity para importar un archivo de audio Si se fijan aquí, lo que tenemos aquí al costado, en el disco o sea, vemos que en un momento llegó al 100% básicamente este punto azul, quiere decir que en algún momento llegó al 100% que este es el momento en el que estaba escribiendo, ¿bien? ¿Y qué pasa? Vean lo que yo tengo en este momento esto es lo que yo estoy usando en este momento para que tengan una idea estoy usando Audacity tengo abierto una pestaña nada más tengo abierto Atom, que es un editor de texto simple y tengo abierto esto, que es una interfase gráfica muy básica realmente todo esto es lo que tengo abierto bueno, en este caso tengo abierto, en este caso tengo abierto YouTube no, más allá de eso cuando yo, en este caso, cuando yo quiero importar un archivo de audio en un programa tan simple como Audacity se me tranca la máquina o sea, la máquina se reventiza y se pone insufrible ¿bien? ¿por qué? porque en este caso, incluso en este caso en mi caso particular, al tener un procesador de tengo un 43 tengo 8 gigas de memoria quizás un poco poco de memoria de hecho acá tengo más para poner tengo 6 gigas más que le voy a poner seguramente porque en este caso recordemos que yo esta máquina tenía con 12 sí pero la tenía con 12 antes de llevar al servicio técnico cuando llegué al servicio técnico tuve que llevarla con 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 lo que traía básicamente con lo que traía de fábrica bien perdón, tiene 4 actualmente no tiene 8 estoy diciendo maligosa actualmente tiene 4 tiene 4 gigas es un poco es poco, sí pero yo ahora digo en este caso lo que más estatura vamos a probar vamos a una cosa vamos a probar vamos a probar vamos a intentar importar un archivo de audio para que ustedes vean a lo que yo me refiero estamos hablando de que esto es algo muy muy sencillo realmente no es que wow o que así que sea un programa súper complicado realmente bien si nos fijamos aquí el uso del procesador no sube mucho la memoria tampoco lo que más se carga en este caso es el disco ¿por qué? porque el disco es lento básicamente si se fijan está prácticamente bueno acá ya básicamente ya lo hizo pero como ven va a tardar muchísimo en cargar un archivo de audio simplemente en archivo de audio ya le digo la memoria está bien dentro de todo porque no llega a estar totalmente llena la memoria física al 90% lo cual no sería tanto esto yo particularmente lo podría solucionar con un poco más de memoria bien con estos 6 GB de memoria que yo tengo acá estos son 6 GB de memoria bien acá tengo 4 y 2 ¿sabes? podría quitar esa limitación de los del coso pero si vamos al caso el disco las limitaciones del disco aquí por ejemplo aquí tenemos picos de rendimiento en este caso con se me acaba de colgar se me acaba de colgar el programa y no sé si a ver se me acaba de colgar el programa y no sé si además también se va a colgar la grabación que eso también puede llegar a pasar que se crea un poco la grabación también bien y esto es simplemente cargar a ver cargó menos de un minuto descargar cargar una aplicación básicamente si se fijan vamos a ver acá el profesor está a 23% y la memoria está en 3.18 o sea en este caso lo que se está saturando en este caso es el disco duro si nos fijamos aquí el disco duro aquí está bastante alto de hecho bien por lo menos lo que tiene que ver con lectura aquí tenemos lo que se está saturando es la lectura básicamente bien y como ven acá dicen el programa no responde ¿por qué no responde? o sea ¿por qué se colgó básicamente el programa? ¿porque saturó la memoria? ¿o porque saturó el episodio? no realmente lo que saturó fue el disco ¿bien? el detalle era que se me colgó la máquina se me colgó la máquina para la mierda bueno vamos a venir para este lado bien ¿entienden a lo que me refiero? el detalle es más o menos para ir redondeando es que a día de hoy incluso un programa tan sencillo como un editor de audio que es a ver a ver a ver a ver a ver un editor de audio pero es un editor de audio de los más simples que hay ¿bien? un editor de video como por ejemplo como puede ser Filmora o otro tipo de cosas que 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 trabajan con flujos de audio de video mucho más grande o mismo un juego a día de hoy un juego que tenga que cargar grandes escenas ¿bien? o sea que tú entres en un lugar y cargue tengan que cargar una escena muy grande que es muchísimo más información que los 100 megas que puede llegar a pesar una mega una una 100 megas 150 megas que puede llegar a pesar un archivo de audio en guab ¿bien? en un juego seguramente va a haber partes de texto o sea va a haber elementos de un escenario y capaz que puede empezar un giga o más ¿bien? en determinados juegos ¿bien? entonces tengan en cuenta ese detalle y es que esto viene a cuenta de que básicamente en todos mis últimos en todos mis últimos ensambles estoy utilizando discos ss discos ssd por conexión sata y ya no estoy utilizando discos físicos no estoy utilizando discos rígidos perdón y es por eso básicamente porque a día de hoy a día de hoy los programas en programas tan sencillos como Audacity ¿bien? que son un programa de uso para sonido pero muy muy básico realmente ¿bien? tienen la capacidad de saturar la velocidad que puede tener un disco duro en este caso un disco duro duro realmente un disco rígido ¿bien? y eso es segundo interacción que tenemos a tener en cuenta sé que otras personas me van a decir no es tan importante el disco duro pero a ver no es tan importante si es importante muchas veces el detalle a tener en cuenta es que muchas veces se termina eligiendo un disco duro como sea un disco rígido por la capacidad antes y que se considera que un disco SSD es más caro por el hecho de que es menos capacidad pero si es una capacidad si es un disco duro que es o sea si es un disco SSD que es más que es más rápido aunque sea un medio de tamaño va a ser más eficiente y vas a evitar todo este tipo de cuelgues ¿bien? pues ya yo se lo acabo de mostrar básicamente seguramente no sé cómo va a quedar en el video esto pero bueno se lo acabo de mostrar que un programa tan sencillo como esto puede llegar a colgarse en el propio programa y a mí con archivos de audio muy pesados directamente se me cuelga el sistema operativo se me cuelga el Windows cuando quiera abrir un archivo de no sé 30 minutos 40 minutos que yo tengo ¿bien? o una hora cosas por estilo si quiero abrir el cordón si te me cuelga el sistema operativo directamente se me cuelga la máquina y no puedo continuar ¿bien? a veces a veces directamente se me crashea la máquina ¿bien? y con un programa tan sencillo como eso imagínense que al momento que tuviera que poner un videojuego eso es mucho peor todavía ¿bien? los videojuegos por lo general no te van a crashear una computadora pero podría pasarte si llegan a saturar realmente el disco a tal nivel que el disco no pueda continuar funcionando la computadora se va a funcionar o sea la computadora se va a crashear y eso particularmente es un detalle que hay que tener en cuenta y hay a ver muy fácil aquellas personas que utilizan Windows 10 la versión no correcta o sea la versión ilegal de Windows 10 o sea la versión pirateada tienen un fallo que es que la computadora lleva el disco duro al 100% y eso hace que el sistema de audio básicamente sea inutilizable prácticamente o sea la computadora se pone lenta a más no poder porque no puede leer el disco duro porque el disco duro está funcionando al 100% básicamente para que tengan una idea que lo que puede hacer tanto que tanto puede afectar al rendimiento de una computadora el uso del disco duro puede afectar al límite al punto de que si tú tienes tenés un bug que hace que cuando un sistema de audio no es original el disco duro se ponga al 100% haga que la máquina básicamente funcione lentísima bien funcione para atrás básicamente únicamente disfrutando el disco bien espero que hayan entendido ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego no 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 no